Buenas noches, Giorgio Pucheta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, muy bien, muy bien. Bienvenido a un nuevo espacio, novísimo. Buenísimo. Estrenando ahí. Me gustó mucho que quisieras participar como como primera persona, porque este es un piloto realmente, y vamos a ver si funciona y si no funciona, igual, vamos a seguir adelante. Por lo menos unas nueve personas. ¿De acuerdo? Vale, venga. El nuevo item se llama Museo Imaginario. En este caso es el Museo Imaginario de Giorgio Pucheta. En el concepto establecido de Museo Imaginario, se reconoce un museo subjetivo, mezclando épocas y estéticas muy diferentes. Un nuevo museo hecho a la medida, recuperando artistas y obras olvidadas. En el caso de nuestro museo imaginario, se puede exponer todo lo que nuestro invitado estime relevante. Y esta primera sesión, bueno, había pensado inicialmente en solicitar doce objetos, doce obras de arte, doce cosas interesantes de nuestros invitados, pero conversando contigo, te pareció mejor nueve, nueve objetos de suma importancia, porque el nueve es sinónimo de sensibilidad, generosidad, diplomacia, atención, claridad, sentido del deber y amor por los demás, pero también de la inconstancia, indecisión, la pereza y la credulidad. Yo te reconozco en estas calificaciones, sobre todo en el amor por los demás y a veces en la inconstancia. ¿Tú te reconoces? En la inconstancia, sí. ¿Y lo otro? También, también. A todos, pero bueno, uno hace lo que pueda, ¿verdad? Ah, sí, puede ser, sí, puede ser. Sí. Y bueno, hablando de estos objetos, habíamos hablado de objetos que uso en lo cotidiano, y fue bastante interesante esta propuesta porque me di cuenta que no tengo casi objetos, que lo mío es todo muy virtual y poco a poco todo lo físico va desapareciendo, que es también una tendencia que está pasando últimamente, creo, en el mundo entero, en la vida de muchos también, ¿no? Por lo menos en la mía. ¿Y la de vivir con menos cosas? Sí. Claro, muchas cosas van desapareciendo, ¿no? Debido a la tecnología también. Y cuando te pones a ver, a veces es, te puede dar cosita, ¿no? Te puede dar cierto, no digo miedo, pero te vuelves consciente de al menos qué pocos objetos que usas, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, ¿verdad? ¿Crees que la gente es menos materialista? ¿O no tiene espacio para guardar el material que tiene? Lo físico está desapareciendo, creo, poco a poco. Inclusive, como hemos hablado, ¿no? Los libros desaparecen y dejan los espacios, como en uno de mis objetos, ¿no? Que era el libro electrónico. Sí, pero luego vamos a hablar de eso, sí. Sí, un segundo, no te adelantes. Vale, venga. Yo pienso que es doble, ¿no? En el caso de los libros, yo prefiero el libro material, el libro físico, con papel y tinta, y olor a papel, por supuesto. Pero lo que yo veo que, por ejemplo, en la cuestión de los libros se ven las calles, que hay muchas bibliotecas callejeras donde la gente deja los libros que ya leyó o no quiere leer o no le interesa. Pero yo veo que es parte de no tener espacio también para guardarlos, ¿no? Entonces, es una opción práctica de dejar el libro para que otra persona lo pueda leer. Así es. Tal vez los espacios están desapareciendo. Sí. Y te pregunté reunir nueve objetos importantes. Y fueron los siguientes. Y vamos a hablarlo en el orden que tú estimes conveniente o vemos luego. En primer lugar, la bicicleta. En segundo lugar, el computador. ¿Con qué te gustaría empezar? Bueno, creo que con la bicicleta, verdad, fue lo primero que me vino a la mente. Es un objeto muy importante que tengo porque, bueno, más allá de un objeto, es un transporte, es mi arma de bajar la pelota al piso, digamos. Cuando estoy así que medio loco, me voy por las calles de Amsterdam. Sobre todo en la temporada del COVID, que nos ha aislado a mucha gente. Siempre lo usé para salir afuera y ver un poco de gente. Y moverme por todos lados. Y, bueno, representa un poco, da cierto sentido de libertad. Como digo yo, cierto sentido de libertad, pero no muy lejos. Aunque hago bastantes kilómetros. Y, bueno, es algo que uso todos los días. Y mucho, ¿no? Sí. Y en Uruguay montabas ya bici. Sí, Uruguay es un país bicicletero, digamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. No tanto como en Holanda, pero sí. Pero no tienen vías especiales para bicicletas. Bueno, ahora sí hay un poco, pero no es como aquí en Holanda, que es un país modelo de todo eso, ¿no? De lo que son las vías de bicicleta. Y en Holanda hay tres bicicletas por cada persona. Se dice aproximadamente. Pero si hablamos del aspecto numérico, ¿cuántas bicicletas tienes? ¿Una solamente? ¿Cuántas bicicletas tengo yo? Ahora, en este momento, una. Sí. Pero me voy a comprar otra para ir más lejos. Y si se habla del aspecto técnico, ¿qué tipo de bicicleta es? Bueno, tengo una mountain bike para ir a todo terreno, para ir por todos lados, todas las ocasiones. Fuerte, como un tren. Y bueno, para, un poco, de acuerdo a mi físico, digamos, que soy bastante grande, así, ¿no? Me siento una bicicleta fuerte. Aunque ahora, dentro de poco, me estoy por aventurar en lo que son las bicicletas de media carrera, ¿no? ¿Y cuánto te costó la bicicleta? Esa bicicleta, 150 euros. ¿150 euros? Es una ganga. Es una ganga. Una bicicleta cara por 150 euros. La verdad que tuve suerte ahí. Muy bien. ¿Y cuántas horas por día vas en la bici? Dos horas, siempre. Dos horas. Porque ahora vives un poco apartado del centro de Amsterdam, pero sigues viniendo al centro. Siempre, siempre. Bueno, vivía en Hofdorp también. Iba todos los días a Amsterdam, que es una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. Y me ha ayudado mucho también, ¿no? Para mantener mi condición física, sobre todo en la época del COVID, que no está más quieto, que no se puede ir a los gimnasios. Y uno come más también. Entonces, es algo que me mantiene en cierto balance, digamos. Y mental también, ¿no? No solamente físico. Es muy importante. Ya vives algunos años aquí en Holanda. ¿Cuántas bicicletas tienes hasta ahora? ¿Y cuántas te han robado? Me han robado, creo que dos bicicletas. Y he tenido, sí, unas cinco bicicletas, creo. Cinco o seis bicicletas, más o menos, sí. Bueno, si no es que perdí la cuenta, ¿no? ¿Y en qué momento las cambias? ¿Cuando las pierdes? ¿O cuando necesitas una de mejor calidad? ¿O cuando tienes simplemente más dinero? A veces se dejan algunas bicicletas atrás. Y bueno. Y a veces se encuentran como estas buenas oportunidades, ¿no? Si encontrás una muy buena bicicleta a buen precio, no se piensa, ¿no? Más allá de un objeto, es una experiencia. Porque a veces voy por Amsterdam y está muy bueno conocer la ciudad. Sobre todo en bicicleta, porque puedes ir por todos lados sin encontrar recovecos que no los encontrarías caminando, ¿no? Te costaría una vida, digamos. Y gracias a la bicicleta he aprendido, he recorrido mucho el anda también, ¿no? Porque la puedes meter en un tren y vas a otra ciudad también y te mueves rápido, ¿no? Es un buen transporte. Muy bien. Y creo que es un transporte que ahora va a estar de moda, ¿no? Con todo esto de los nuevos cambios climáticos y todas las nuevas ondas que van a meter, ¿no? Así que ya me estoy preparando. Muy bien. El segundo objeto. Bueno, el segundo objeto diría que es mi cuchilla preferida que te había comentado. Que bueno, todo el mundo debe tener un set de cuchillos en su cocina, pero estas, siempre lo digo, se necesitan buenas herramientas para cualquier cosa, para cualquier trabajo. Esta cuchilla es importante para mí porque la cocina es mi hobby, es mi manera de relajarme, ¿verdad? No digo que soy un chef ni nada, pero me encanta, soy más bien un sibarita, ¿no? O sea, me encanta comer bien, tomarme mi tiempo para preparar las cosas y eso. Y disfruto mucho. Y además, es como una meditación, ¿no? Cuando estoy cocinando y estoy chac, 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 chac con la cuchilla, no pienso en otra cosa. Estoy ahí con mis vegetales y todas esas cosas. Sí, te vi cortando cilantro un día con una velocidad de superjet. Ahí va, ahí va. Bueno, después de haber visto la lista que me habías enviado y ver la cuchilla ahí, sí me pareció interesante porque normalmente compras los cuchillos en una tienda común, pero hay tiendas especializadas. La cuchilla que tienes tú, ¿dónde la has comprado? La he comprado en Anderpen, en Bélgica, en la tienda especial de cuchillos. Sí. Ve todo ese estilo de cuchillos y cuchillas. Solamente. Qué bueno. Sí. ¿Y las afilas de vez en cuando también? De vez en cuando afila. Tengo mi propia piedra de afilar. Cosa este para endrezarla, que no me acuerdo. La vaina esta, que no me sale ahora el nombre. Sí. Y bueno, sobre todo esto viene a acotación de un gran amigo que tenía en Uruguay, que su padre era austríaco y era tornero, y tenía que ver con todo esto también de herramientas. Yo siempre me explicaba que primero había que preparar bien la herramienta, tener buenas herramientas, y después ejecutar. Sí, porque hay una gran diferencia. Si es que el cuchillo no tiene filo, no se puede cortar ni el pan. Sí, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Sí. Así que bueno, les recomiendo a todos tener una buena cuchilla. Sí, estoy muy curioso. Algún día te visitaré para sentir el filo. Ah, sí. Es una cuchilla de doble filo. Tener cuidado. ¿Tiene a los dos lados filo? No, no, no. Pero hay que tener cuidado de no cortarse. Sí, sí, sí. Todo tiene sus pros y sus contras. Sí. Muy bien, muy bien. El tercer objeto. Bueno, el tercer objeto. Yo diría que podríamos poner a mi computador. Sí. Mi gran laptop. Que todo el mundo tiene un laptop, pero para mí es de suma importancia, porque ahí trabajo, ahí desarrollo mis ideas, me entero de las cosas. Y bueno, un poco lo que hablábamos con el tema de que iban desapareciendo los objetos físicos, me he dado cuenta que, bueno, mucha de mi vida pasa en lo virtual, ¿no? O sea, que no... Que hay mucho ahí que no está en lo físico, ¿no? Y ha sustituido a muchas cosas, ¿no? Los contactos, como en este caso lo estamos haciendo a través de un computador, ¿no? Y bueno, eso es bastante profundo el tema, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasas detrás de la computadora? Y diariamente, bueno, ocho horas mínimo por mi trabajo y tres, cuatro horas más en lo mío también. No siempre, pero muy frecuentemente, ¿no? Y soy una normal, un exagerado de esto, ¿no? O sea, el típico nerd con un toque social, digamos. O sea, tienes la computadora encendida todo el día. Todo el día. Todo el día. Por eso, volviendo a mi objeto de bicicleta, es mi contrabalance, ¿no? Salir de la casa y no estar pegado a eso, ¿no? Tato de equilibrarlo con... Y si no estás detrás de la computadora, tienes el teléfono a la mano. Exactamente. Tienes una cosa en la otra. Exactamente. Y tuviste alguna vez problemas, porque normalmente tienes problemas con la muñeca, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día tengo, sí, sí. ¿Sí? El tunecar piano. Siempre doler en la muñeca, ¿cierto? ¿Y haces algunos ejercicios especiales para poder mantenerte en forma o...? Bueno, sí. Por esto en particular, dices tú. Sí, sí, sí. Porque si estás ocho horas al día continuamente con la computadora y jugando con el ratón, tienes mucha posibilidad de tener problemas, ¿no? Bueno, hago mis ejercicios físicos que tratan de... Hago, por ejemplo, estiramientos como tipo Aikido, así. Todos esos temas, ¿no? Pero bueno, eso es... El tema es la repetición de estar continuamente tecleando. Eso te puede hacer daño, ¿no? O sea, sucede a mucha gente, sí. Y si tienes una computadora debes tener una buena silla también, ¿no? Tengo una muy buena silla que es muy importante. Sobre todo que he tenido una hernia. Y para mí es importante la buena postura, estar bien sentado, ¿no? Sí. Muy bien. Giorgio, el siguiente objeto de importancia para ti. El siguiente objeto de importancia. Bueno, podría decir que es algo que me ha acompañado siempre, que viene de mi época de búsqueda o lo que se llama la época religiosa en el desarrollo de una persona. Los holandeses dicen que está alrededor de los 25 o 30 años. Y bueno, lo que tú nombrabas hoy es el Japa Mala, Japa Mala, que es esto que tengo acá. Y es como un rosario, pero de 108 cuentas que se usan para hacer mantras. Sobre todo lo uso en mis viajes de avión cuando hay turbulencias. No soy muy religioso, pero en las alturas cuando se pone bravo si me pongo religioso. Y en mis momentos grados también lo uso como cierta protección. Bueno, siempre me atrayó todas las cosas así medio orientales, medio de tibetanas, hindúes. He pasado por varias sectas, varias experiencias religiosas y de toda esta índole. Y también ahondado en el conocimiento de ciertas religiones orientales. Muy interesante también esta relación con el otro objeto que hablábamos, que era el Ganesha, que es mi dios personal, digamos, que es, por ejemplo, lo tengo acá en una estatuiria. Para la gente que no sabe lo que es, es una combinación de una persona con la cabeza de un elefante, o algo así. Sí, sí, Ganesha es como un hombre elefante, un dios con forma de hombre y elefante, que viene a ser el hijo de otros dos dioses que es Shakti y Shiva y, bueno, otros conocidos. ¿Y te ha hecho algún milagro? ¿O cómo funciona, digamos, la creencia de la Ganesha? Bueno, en Ganesha dicen que es un destructor de obstáculos, ¿no? O sea, como es un elefante que va caminando por, atravesando obstáculos y esos obstáculos lo va sacando, ¿no? El tema de la religión hinduista es que es muy psicológica, o sea, todo es una representación de la psicología de la psiquis humana y cada, por eso tiene tantos dioses, ¿no? Tiene dos billones de dioses, por ejemplo. Y todos representan diferentes aspectos de, como te decía, de la psicología de nosotros mismos, ¿no? Y me parece muy interesante, o sea, es muy interesante. ¿Y cómo, cómo es la adoración en la práctica? ¿Tienes que prender una vela o tienes que acariciar al objeto? No, bueno, todo el mundo hace diferente. Lo que puedes hacer, disculpa, lo que puedes hacer son cantos tipo mantras o usando el japa mala o usando el japa mala se puede repetir 108 veces o un cuarto de 108 o cosas así. No lo hago. ¿108 veces? ¿Pero cuánto tiempo te pasas entonces cantando a Ganesha? Bueno, no tengo muchas, no lo hago muy seguido, pero de cada tanto me mando una, una vuelta y no me mando mantras de Ganesha pero me mando tipo el Mahamantra que es un mantra de como el top número uno el Mahá que significa el más grande como Mahatma Gandhi y bueno te puede llevar un tiempo pero es una meditación también en realidad es calmar la mente calmar los pensamientos es lo mismo como me hacía mi abuela cuando iba y hacía el Padre Nuestro por ejemplo es una cosa así ¿Puedes explicarnos por ejemplo un cambio en tu estado de ánimo antes de empezar a hacer esos cantos espirituales y después de hacerlo? ¿Hay un cambio notable? Es como no es un cambio es como que te vuelves más depende todo el mundo es diferente ¿No? Pero para mí en mi caso es hacerte consciente por ejemplo a veces tienes un problema ¿No? Y estás ah que mi jefe esto o que me peleé con aquella no sé qué y cuando tú y cuando tú vuelves a esto vuelves a a estar en contacto contigo te vuelves consciente del todo digamos ¿No? Algunos le pueden decir Dios otros le pueden decir el universo otros le pueden decir sos parte de de todo o te dan cierta perspectiva ¿No? O sea como tomar perspectiva tomar relativizar digamos ¿No? Eso es lo que da a mí por ejemplo te hace pensar en el principio en el fin de tu vida o del principio del fin de de tu del todo ¿No? Del cosmos entero entonces bueno grandes problemas pueden volverse pequeños también ¿No? Es algo es bastante profundo como para andar filosofiando en una pequeña entrevista como esta pero bueno un poquito es lo que te contaba ¿No? Sí Y si como última pregunta sobre la Ganesha y Yapamala ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que empleas para dar atención a esta a esta actividad? Por ejemplo al día Bueno tengo además de estos objetos también tengo un gong y una una campana tibetana entonces todos los días antes cuando me despierto o después de bañarme tipo un gong así que es un sonido que es muy muy bueno y y te quedas ahí medio como un par de minutos tranquilo te tomas un té así y de noche también ¿No? Le doy como cierto comienzo del día y cierre del día también ¿No? Es como un ritualcito un pequeño ritual ¿No? Muy bien El siguiente objeto Bueno mi siguiente objeto es algo que mis lentes te había comentado que tipo lentes de sol ¿Lentes de sol o lentes para leer? Lentes para leer ya no uso más he dejado de usarlos me tengo que comprar nuevos pero uso no siempre lentes de sol ¿Por qué? Porque por dos cosas una siempre que ando en bicicleta porque con el fuerte viento que hay aquí en Holanda me hace llorar entonces con los lentes no y a veces también me he dado cuenta que esos lentes cuando no quieres contactarte con las personas me sirve también como para esconderme algo que no me gusta pero a veces lo hago y también me hace me hace ver que mucha gente usa eso también para no contactarse con la gente es bastante interesante ¿No? Pero bueno ¿Quieres ser incógnito a veces? A veces que mis estados de ánimo quieren ser incógnitos o sí o yo mismo también mi ser interno digamos así que es un objeto también de los pocos que tengo que uso bastante sobre todo para no llorar por el viento y a veces para ocultarme también ¿Y lo usas independientemente si sale el sol o si llueve? Si es en bicicleta sí sí porque por el viento mismo ¿No? O sea si estoy caminando y eso depende si hay mucho sol o si me quiero esconder ¿Y es una marca especial? No es una marca del Albert Karp Mart que es el mercado de acá en Amsterdam en el barrio de Pipe salieron creo que nueve euros así que es un plazo de plástico nomás que cuando no quiero contactarme con la gente también me los pongo y y bueno O sea que no tiene protección no tiene protección UV sí UV muy bien como así también me quiero a veces esconder también a veces quiero contactarme con la gente y de ahí uso mi set de ajedrez que es el otro objeto que te comentaba en el cual me permite tener un buen momento con uno a uno ¿No? con algunas personas en unos match ahí amistosos y se habla de muchas cosas también está bueno y está es muy muy interesante es un rompecabezas mental te lo recomiendo y espero que un día juguemos juguemos una partida cuando vengas a visitarme no soy tan bueno no importa no importa sí a raíz de haber leído este esta elección me pareció me pareció interesante saber un poco de la historia del ajedrez ¿No? donde donde se creó y los persas crearon ¿No? en Persia se creó el ajedrez y y los árabes los llevaron a España ¿No? seguro y gracias a la a Isabela católica fue que 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 se tiene una una reina ahora en el juego también y antes no había no había eso es muy curioso me pareció curioso ¿Lo sabía? esa 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 no la sabía conocía la historia de los dos reyes que se se que estuvieron en en combate a través de un de un partido de ajedrez y sobre todo el tema que después le comenta que no sé si conoces esa historia que que tiene que ver con con el trigo con el trigo exactamente que sí 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 que es exponencial que el loco le dice bueno que que pongas un el doble de trigo por cada cuadro del al final no le alcanzaba el trigo de todo el mundo de todo el mundo exactamente así que imagínate es súper profundo quizás voy a colgar ese video hay una explicación bastante interesante y también sobre sobre la influencia del ajedrez en Rusia y en Estados Unidos con Fischer y Carter buenísimo buenísimo y toda la parte política exacto no conocía esa parte el ajedrez es mortal gracias a ti estuve buscando esta información sí eso el ajedrez viene de mi padre porque bueno siempre que íbamos a la pausa he tenido una empresa de repuesto de autos y esas cosas y siempre íbamos al bar de la esquina a tomar un café o a la pausa del mediodía los sábados y ahí siempre se juega ajedrez y bueno desde ahí siempre siempre me gustó y he tenido muchas muchas matches muchos muchos no sé cómo se dice en español ahora muchos encuentros con mucha gente el café muchos juegos he conocido a mucha gente aunque soy un amateur como muchas pero es muy bueno muy bien hay dos dos objetos para finalizar esta conversación el libro electrónico el libro electrónico bueno el libro electrónico es un poco como el tema del computador pero está muy bueno porque si vos querés leer algo en tu teléfono siempre estás que alguien te mande un whatsapp o que que querés ver algo y te vas por una página y ahí terminás como dos horas después mirando otro video que no tenía nada que ver y usando el lector electrónico es muy bueno porque además que me ha sacado kilos y kilos y kilos de libros de encima porque soy una persona que se mueve mucho siempre de mudanzas que siempre va por diferentes locaciones de este país y siempre tenía que estar cargando con cajas y cajas de libros eso me lo saqué de encima por supuesto que me gustan los papeles los libros reales con olor a tinta y olor a papel viejo también este pero hoy en día es bastante útil y sobre todo por el tema este que te contaba que no no te distrae ¿no? y siempre encontrás algún momento vacío que tenés que esperar algo que tenés que tomarte un tren ahí lo tenés y es muy bueno porque bueno porque estás con tus libros ahí y pues educarte aprender mucho fantasear todo lo que nos da los libros ¿no? muy bien yo nunca nunca tuve uno de esos libros electrónicos pero ¿hay una forma de archivar el material leído o lo lees y tienes que eliminarlo? no, no, no bueno hay diferentes métodos ¿no? o sea algunos te dan cierto tipo de abonamento donde tú tienes como como haces con Netflix que te pagas 9 euros por mes o en este caso menos creo y puedes como alquilar los libros ¿no? tú lo tienes por tanto tiempo o tienes acceso mientras pagues por mes tienes acceso a todos los libros en esos abonamentos y a veces puedes decir bueno este lo quiero comprar y te lo cobra más caro o bueno también hay otras maneras de sí tener estos libros para siempre ¿no? hay que investigar un poco en Google o por internet y siempre se puede dar con la tecla de cómo hacerlo y recomiendo una marca que es Kobo que es este un es mejor que el que el de Amazon que es muy caro y es más difícil de Kobo 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 2 la versión 2 espero que nuestros auspiciadores no quieran censurarnos espero que no si no le hacen pita y también porque la pantalla del e-reader es especial no te cansa los ojos ¿es cierto? es verdad porque no no es una pantalla de LCD es es como un papel de plástico y la tinta es tinta de verdad también que es controlada electrónicamente por por este con unos bueno no me acuerdo como se dice ahora unos magnets unos magnéticos es una es una tinta magnética que bueno el chip adentro la puede poner donde quiera y en realidad es como un papel y entonces no te cansa y tiene también un backlight hay una luz detrás muy buena también así que ese es otro de mis objetos de mis pocos objetos en mi vida muy bien sí y estamos llegando al final ya y el último objeto era sombrero un sombrero bueno es un tipo sombrero de tanguero así ¿no? de tipo de tango borsalino sí este después te mando una foto para que la muestres este y bueno ese sombrero porque uno de los objetos que estaba pensando es que no tengo nada solamente mi ropa y algo interesante es ese sombrero porque bueno un poco es de mi de la región de donde yo vengo que es el río de la plata que es un un sombrero tipo tanguero y también me retrae a mi a mi niñez o a mi a mi mis años de juventud que bueno como a mí me gustaba Michael Jackson y todas esas cosas también usaba un sombrero que todo el mundo conoce también de tanguero ¿no? este que fue basado en eso también y bueno entonces me compré uno ahí también el de pipe y cuando hace frío en los días de invierno o voy a alguna fiesta o algo también lo llevo así que ese era mi último objeto bueno Giorgio ¿tienes algo que agregar a esta conversación? bueno es muy interesante haber hecho esto porque tú me lo habías propuesto hace un par de semanas y al principio parece que extraño ¿no? hablar de dos objetos pero se lo recomiendo a todos que lo hagan porque le va a dar mucha perspectiva y también les va a ser consciente de muchas cosas de su propia vida así que May Dayce como dicen acá en Holanda a través de esto les recomiendo hacerlo porque fue interesante sí y para antes de terminar me gustaría saber ¿a quién nos recomendarías hacer esta este museo imaginario ¿no? esta conversación ¿alguien de nuestro entorno? bueno esto entonces se lo se lo recomiendo a a Luis Garrido que a Luis Garrido sí ese seguramente tiene objetos muy interesantes buenísimo lo vamos a tomar en cuenta Luis Garrido número uno y número dos bueno eso que lo diga Luis quien es el siguiente muy bien Giorgio Pucheta muchísimas gracias por esta conversación y gracias por compartir tu museo imaginario con nosotros muy bien muy bien bueno muchas gracias a ti y hasta la próxima nos vemos nos vemos